El primer número musical a cargo de Taino. Yo no me tomo la poción porque el color de ahora ha llegado la poción para curar la tristeza. Si estás triste o aburrido, ponlo todos en la mesa. Levántate y deja de pensar. Bota de disfrutar lo que te voy a dar. Es una poción, no para envenenarte. Solo para jurarte y también demostrarte que trabaja en vez de para ti. Porque sabía que algún día tendría efecto así. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo fue que empezó todo? No en el presente, sino en el pasado. Un día sentado, de mi casa bien casado. Yo no sabía qué hacer, pues estaba todo aburrido en el sitio. Aquel llamé yo a un amigo a ver qué estaba haciendo. Y me salió diciendo que estaba en la misma situación. Así que decidí crear una canción que traiga emoción. Yo me tomo la poción porque tú te tomas. Yo me tomo la poción porque esto lo diabona. La poción, la poción, tómense la poción. La poción, la poción, tómense la poción. Tómense la poción. Puerto Rico y tú haces todo el Domingo, Panamá. Y también otra, porque como te lo canto, como tú lo puedes. ¿Qué vas a entender? ¿Qué te vas a entretener? Y poder defender. Bailando y brindando alegría. A tu pareja o que sabes que a tu día. Como te lo dije antes yo. Tómate la poción. Sea tu hombre o muerte. Ponte de locación. Baila, baila, brinca, brinca. Suelta tus someras. Hace el coro. Todo el Domingo es lo que te espera. Yo me tomo la poción. Tú te tomas la poción. Yo me tomo la poción. Tú te tomas la poción. Ella te toma la poción. Él te toma la poción. Todo el mundo ahora. Tómense la poción. Pong, pong, pong. Y gris, te, te, te. Asusible que el volumen para que veas cómo es. Que te voy a hechizar con este encanto. Vas a gozar. Luego de escuchar lo que acaba de sonar. De mi confianza. Hagamos una alianza inseparable. Lo nuestro no es comparable. Como la cultura de cualquier país. Somos la criatura de nuestra raíz. Que no se respetara donde quiera que vayamos. Hermanos, seremos. Y vamos a demostrar que podemos disfrutar. Revejar una poción. Yo tengo una solución a toda clase de problemas o dilemas. La forma de la emoción es bien fácil de hacer. Pero primero tienes algo que saber. Son los ingredientes combinados en la mente. Y no es simplemente la alegría. 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 ¡Gracias!